Aromas singulares como el incienso y el olor a cempazuchi, además de múltiples coloridos, se hacen presentes en Oaxaca al celebrar desde el 31 de octubre al 2 de noviembre el Día de Muertos. Una tradición ancestral que se extiende por lo largo y ancho de todo México. El Día de Muertos es una de las fechas más importantes para las familias oaxaqueñas, pues es la oportunidad de convivir con quienes se adelantaron en el camino y compartir con ellos los alimentos, dejando a un lado así la distancia abismal que existe entre la vida y la muerte. Desde el 31 de octubre, tanto en la capital como en las distintas regiones, a su manera particular comienzan a levantar el altar, lugar en donde se colocarán el papel de china picado, y encima de este, la foto y los alimentos que más gustaban a los difuntos en vida. Los altares se hacen de tres o siete pisos, haciendo alusión al cielo, al purgatorio y al infierno. Nuestro recorrido comienza aquí, con una tradicional comparsa de muertos que recorre las calles de la ciudad de Oaxaca, el cual es un resfile de jóvenes quienes con gran picardía bailan tratando de darle diversión al tema de la muerte. Esta noche, el Camposanto, que normalmente suele ser un lugar más sombrío y temido por todos, se convierte en el centro de encuentro de vivos y muertos, lleno de aromáticos inciensos, e iluminado por 2.400 nichos con veladoras. Se realiza además, entre los presentes, la degustación del pan y el chocolate. El Día de Muertos es una celebración donde se mezcla la cultura prehispánica y la religión católica. Convergen sentimientos contrastantes, como el dolor de perder a un ser querido, unidos al colorido de la fiesta y la diversión. El Día de Muertos